Ponerme de comandante en el Free Weekend Bueno, vamos a analizar como va la cosa Y ahora vamos mandando órdenes, vale Mientras tanto, ir enviando Alguien a la defensa, hasta que se establezca Un poquito, por favor Puente aéreo, un puente aéreo es Salir, vale, en un punto Detrás del enemigo, es una cosa Que vais a ver, que lleva un triángulo y un paracaídas Lo tiro Y únicamente va a salir Jao Bravo y Delta De acuerdo Jao, que es León Bravo, que es Dax Y Delta, que es Demon Vale, que alguno Señalo Señalo juntos para regruparnos Primero Estoy visualizando un Panzer IV A la posición de los defensores Avisen a todos Si, va por la carretera, lo marco No le tengo la gana de aprender Tío, de hacer redeploy ¿En qué punto? Bueno, voy a intentar poner algún Garry más Por aquí Si no ponéis ya ese Si no salís en el Lighthead Lo que he dicho Y ponéis ese Garry No vais a tener tiempo Porque desaparece Muy buena, Charlie Vale, pues ya Poneros a atacar Bravo, Delta Y Charlie Colina Si vosotros miráis Todos abajo a la izquierda Veréis El nombre de vuestra patrulla De vuestro comandante Y cuál es vuestra patrulla Y cuáles son los componentes Abajo a la izquierda Bueno, yo diga Charlie O diga Bravo Mirad rápido Para saber si sois vosotros Porque yo no puedo estar mirando Otros Knicks Ahí hay una MG Gente en la colina Tu OPI está caliente Tienes que tener gente cerca Ojo por la marca de infantería Me han matado No te preocupes Tenemos como tres pavos Ahí delante Estamos limpiando Mi intención es que no nos quite Los peritros Señores En el output Apareced Y para el ring Vale Eh, Kitty Esta gente no se enteró A la mitad A dos minutos Espérate que tengo aquí Vale Vale Reconocimiento Vamos a mirar aquí A ver lo que ve el RECON ¿Por dónde? Vamos hacia allá Me van a hacer que haga Lo que no tengo que hacer Como comandante Que es atacar yo La parte de nuestra orilla Y ahora me paso yo el ataque Y yo os ayudo El mapa Que te están cayendo Unos suministros Mira el mapa A veces se para caídas Con una caja Pues Tienes que poner un Garrison Si sabes lo que es un Garrison Muy bien Ahora estáis concentrando Bien el ataque Ahora solo falta Solo falta que Bravo Ataque por la espalda ¿Por qué nuestro tanque Está vacío? Eh, te explico Nos están dando compas Nos quedaban a la armadura Y hemos decidido bajar No, no Pero tenéis un pesado No podéis abandonar un pesado A ver Va un luch Dos por el norte Es que No me quiero pasar el ataque Tío Pero es que Está joder No se ha atacado Ni ¿Puedo defender por lo menos? George Aquí, comandante Limpiando, limpiando Eh, no Nos han destruido Los suministros Que han mandado anteriormente Vale, están cogiendo La cicatriz Tenéis que volver para atrás Hay gente dentro del punto Anotado Eker, seguimos atacando Eh, Bravo Seguimos atacando Sí, claro Vale, vale Pero bueno Tenéis que empezar a atacar Porque todavía no habéis Ni atacado Esta es lisa Fox Necesito que me traiga gente A la defensa Van a ser en unos minutos Porque ahora nos vamos a tener que pasar Al siguiente punto Recibido Había un desreconocimiento en el aire Eh, marca Charlie ¿Está estático? Sí, sí ¿Seguro? Sí Está muy dañado Vale, avísame si el avión se lo carga Va a llegar ahora un avión Con una carga Con un P-51 Que le va a descargar Un par de bombas Está muy dañado Que digas muy lento Avísame, porfa Parezco de Gary Vale, hemos roto los bienemigos Que se encontraba Por la ladera Que estaba atacando La cicatriz Así que Vale, os comento Está cayendo un airhead Igual que antes Y un bombardeo Si el airhead está bien Salís todos Todo el mundo Incluso los de la defensa Pero no vais corriendo Le decís a vuestra escuadra Que le dé a escape Nuevo despliegue Eso cuando yo os diga ¿Vale? Ahora es cuando decís que sí ¿Del tanque? Sí De puta madre Vale, bravo Y Jao Y Charlie Tenéis que apretar ya el punto Porque adelante Porque adelante Está cayendo un paracaídas rojo Que es el airhead Vale, ahí vamos Vale, todos Escape Excepto bravo Char y demás Que ya están atacando Todos los que están en defensa Escape Nuevo despliegue Y al airhead Y los demás Cubrir el airhead Por supuesto Y bravo ¿Tú eres recon? O sea ¿Tú eres sniper? No, soy observador Vale, si eres recon Tú ya tienes que ir corriendo Hacia el punto siguiente Cuando estemos capturando Dos tercios Tú vete corriendo Al siguiente punto enemigo Para hacer un precap Que es Enlazar una captura con otra Vale En ahí estoy Hay uno Hay dos 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 Venga Que lo estamos haciendo bien En el bunker Los rastreros Coño Es un bunker ¿Qué quieres? Que estén fuera Nada, nada Olvidaos de la defensa Todo el mundo aquí Hay que pushar Hay que pushar Ese bunker Sacarlo de ahí Vale Ya es nuestro Todo el mundo Aquí La defensa Empieza aquí Bravo Ya tienes que estar Al siguiente punto Todo el mundo La nueva defensa De colina 15 Recuerda actualizar Tu opi El recon Siempre tiene que actualizar El opi Cada vez que puede Tenemos un tanque En colina Llamar a vuestro antitanque Venga Para dentro Del bunker Señores Que esto es la guerra Aquí se viene a morir Tenemos niños soldados Vale Ya ha puesto Garrison en el punto de defensa Todo el mundo A colina 15 Todos No quiero a nadie La cicatriz No esperes al médico Dale a la F Y sal Hay que defender Todos Yo tengo que poner Un arco de defensa De Garrison Pero para eso Necesito Pues que limpiéis Esto Y defendamos Por supuesto Tenemos dos tanques Si Un es un Puma El Puma con un Pepo El Pupa con un Pepo Os lo elimináis Una vez que ponéis el Garrison Vamos a ir mandando Poco a poco Escuadras Hasta ir compensando El ataque con la defensa Y ya ganamos Y nos vamos a Berlín Una patrulla Que no tiene un apoyo Y no tiene un antitanque No sirve absolutamente De nada En J3 Están cayendo Los suministros Esos suministros Tienes que poner Un Garrison Tienes el HQ Pero necesito Que pongas ese Gary Eso es tu prioridad Número 1 Ahora mismo ¿Alguien me ha disparado Antes? No sé Yo creo que después De esto me voy a coger Vacaciones Dejen la luz Voy a tirar Un ametrallamiento Sobre los enemigos Pero tenéis que aguantar ahí Hasta que Bravo Coloque eso Y yo diga Quien va No os lancéis al ataque Porque el que salga Al ataque Lo fusilo En el centro Venga Donde pongo el recargo Muni... Muni... Por el... Hacia el punto Por detrás Marco Un segundo Dime Lo tienes Lo tienes muy bajito Tío No te escucho Ahora dime No sé quién es Chavalote Ah, se ponemos en 3 2 1 Vale En ataque Permanecer en ataque En el punto Veréis que hay 4 cuadrantes Alrededor del punto En esos 4 cuadrantes Seguid defendiendo Esto va como por puntos G3 H3 G4 Y H4 Cuentan como defensa Si estáis en esa zona Cuentan por un punto Fuera del círculo Y 3 puntos Dentro del círculo Entonces hay que Procurar Acercarse al círculo Pero si no puedes Meterte dentro Pues por lo menos alrededor Los que estáis atacando Permanecer vivos Lo máximo posible Por favor Porque creo que ahora mismo Capturaríamos nosotros antes Tiene que decir Por favor Vamos muy justitos Pero puede ser que nosotros Capturásemos antes Venga, mantener Venga, aguanta el ataque Que ganamos Venga Venga, que ganamos Venga, que ganamos Venga, chavales Muy buena GG Hemos ganado GG Buenísima gente Bueno Podría haber sido peor No